Ahorro en la mano es una iniciativa que nació hace más o menos tres años, donde a través del gobierno empezamos a trabajar un modelo de cuentas de trámite simplificado. El proyecto era crear una cuenta de ahorros en el celular y que sea de fácil acceso para la comunidad. Este proyecto lo sentimos y lo creemos que es un proyecto de éxito porque estamos llegando a la población no bancarizada de una forma fácil y sencilla. El proyecto se combina no solamente con las cuentas de ahorro, sino se combina con el mundo o el negocio de los corresponsales bancarios. Conectando todo ese ecosistema, logramos que las familias o las personas puedan abrir su cuenta de ahorro, tener sus recursos y poder fácilmente manejar el efectivo con los puntos de atención que nosotros llevamos corresponsales a la mano en las diferentes poblaciones. Es una cuenta sencilla y de fácil acceso, no tiene tarjeta débito. Entonces todos esos elementos ayudan a que sea una cuenta de bajo valor, de costos mínimos para la organización y más rápidos en su evolución. Este proyecto se enmarca en diferentes tipos de negocios. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de un elemento fundamental que son las comunidades. El proyecto es el pivote de las comunidades. Nosotros en este momento tenemos más de 300 mil cuentas. El proyecto, el producto salió hace un año. Nosotros frente a eso tenemos, nosotros tenemos que estas cuentas hemos identificado frente a estadísticas que la gente empiece a ahorrar. Porque nosotros a través de mensajes de texto también hacemos un tema de educación financiera y le enseñamos a la persona y le mandamos mensajes. ¿Usted quiere ahorrar? Acá le estamos diciendo que confíe en el banco, hay una rentabilidad y le podemos dar oportunidades de crecimiento, crece con la organización.